Un mundo encantado El zar de la Rusia Imperial La maldición de un brujo No descansaré hasta ver como la dinastía de los Romanov acaba para siempre Una joven princesa Anastasia Que desapareció sin dejar rastro Uno de los mayores misterios de todos los tiempos convertido ahora en el acontecimiento cinematográfico mágico de nuestro tiempo Twenty Century Fox tiene el orgullo de presentar Anastasia Atención Lo que dicen en la capital Atención Lo que cuentan por ahí Que por desgracia el zar murió Mas una hija se salvó Una joven Anastasia Anastasia, viva Si, ¿verdad que es mala pata? Supongo que las maldiciones ya no son lo que eran, eh, señor Es la historia de una huérfana llamada Aña ¿Quieres encontrar a tu familia, eh? Y de un soñador llamado Dimitri ¿Ves lo mismo que yo? Sí ¿Creéis que yo soy Anastasia? ¡Por eso estoy atrapado aquí, en el limbo! ¡No se ha tan agarrado! Formarán un equipo para encontrar una pista de su pasado Antes de que el malvado Rasputin destruya su futuro Quiero ofrecer mi mejor aspecto No, ¿se le ha caído esto? La última, Roma no ¡Morirá! Vamos a tener que saltar Tú primero ¡Somarro! Arreglar, resistir Mensaje revivido Desde las calles de Rusia ¡Vaya! Hasta las luces de París No quiero ver a más chicas que afirmen ser Anastasia Tiene que hablar con ella La búsqueda de la verdad Realmente eres Anastasia Constituirá su mayor desafío Se dirigirá a la princesa llamándola al Celsa Y el escuchar su corazón ¿Cuánto hemos pasado juntos? Las princesas no se casan con pinches de cocina Constituirá su elección más difícil La vida da vueltas y más vueltas ¡No te tengo miedo! ¡Ah! ¡Diniti! ¡Aguanta! Esto solo puede acabar con lágrimas Y mi canción Sabrá Anastasia Le daría un ja y un ya ja Y la patearía, señor